hola a todos amiguitos yo soy florecita pintacaritas y los quiero invitar a nuestra fiesta en fiesta palace este diciembre 22 de 2013 la fiesta comenzará a las 12 pm y terminará a las 4 no te lo pierdas tendremos magia, payasitos y todo lo que no te puedes imaginar que hemos digo?